Hola chicas, buenos días Ya me levanté temprano con André Hola Hola Está serio Au, me van arañando Me van arañando el pecho ¿Qué es eso? ¿Eres un gato? ¿Un gato? Y bueno chicas Voy a Junté al control Voy a poner este dibujito Para que vean André Ahí, ahí, a ver Ok, mi amor ¿Eh? Ajá O sea, nos hemos venido al parque Esto es un poquito lejos, pero Hemos venido a pasar un rato Uy, mi cabeza ¿Qué? Es la ruleta, hija Ajá ¿Ese es redondo? Sí Para ver, que me está sacando La palabra Así es más para ver Es todo un río Sí Están dos carritos, amor, mira Están los carritos Están los carritos Mira, hija Mira, hija Ahí venden crepus Es crepus Mira, ahí Ahí están las coles Los carritos Lo bueno es que no está tan lleno No, está lleno, loco No, estás como llora A ver, que me lagrimé mi ojo Mira, ahí está Chuchiné, chuchiné 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 ¿Y le voy a la cara? Ah, en la cara, ¿qué? Ah, la foto Ah, la foto allá Ya, espérate Chuchiné 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 Sí, no hay niña. ¿Puedo hacer una mesa en este momento? ¿No? ¡Puedo hacer una mesa en el canal! ¡Aquí está! ¡Puedo hacer una mesa en el canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Yo, papá! ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Sabía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Fueron otra vez? ¡No se siente! ¡Gracias! 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 Los voy a grabar desde allá mejor ya ¡Gracias! 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 ¡Muchas a esperar! Maestra Andrea quiere devorarse la caja Bueno chicas ahora les toca el turno A Aimi A Tisha y a Sasha Y a Juan Yo no estoy olvido chicas porque Aimi Me pone muy nerviosa pero no me gusta Bueno de niño nunca me ha gustado Y ahorita les toca su turno a ellos Lo bueno que esta hora por ejemplo Bueno y ya no hay mucha gente Como otras veces porque Cuando viene con mi amiga Cris si estaba repleto Todo esto Ven Acá hay unas sillitas para esperar Mientras que las demás personas Pues están jugando A ver A ver A ver a ver a ver A ver chicos Lo bueno que me alegra De que el día de ayer Andrea está mejor Ven ya puede Aunque sea come algo Porque el doctor me dijo Que tenía que darle algo dulce Porque cuando uno se enferma Pues dice que el azúcar le baja Por eso que se debilita mucho Así que Por esa razón que los niños Pues consumen bastante dulce ¿no? Algo así el doctor había explicado Bueno Ahora sí Vamos a ver que Como reaccionante Ella estaba un poquito nerviosa A la hora de subirse ahí Añe Papachote bello Mira ya esta papá 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 arriba mira mi amor Mira 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 Se han puesto delante todavía Se han puesto delante todavía Se han puesto delante todavía todos valientes Cuenta Ca 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 ¡Ay! Me pone nervioso solamente verlos. Ya me imagino a la chacha. Un ratito nomás es. Un ratito por todos los juegos cuesta un dólar. Un ratito. Un ratito sin tener que poder ser que su O Back me es el Desarえ. Un ratito para que no haya HEAD y el mejor uso de lo que me parece ser para eso. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Gracias. 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 Hola papá. Jaja, tenés que apretar mi chacha. Al botón. Un blevijo. ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa? Me he hecho asustar Paola, aprieta el botón Aprieta el botón de abajo ¡Ay, escucho tu madre! ¡Ay, escucho tu madre! ¡Ay, me he hecho asustar! ¡Ay, mierda! ¡Ah, escucho tu madre! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me he hecho asustar! Me he hecho asustar ¡Ay! Me he hecho asustar ¡Ay, chicas, no eres culpada! Ay, pero yo soy miedosa Sí, eso suena cuando ya acabó, hija. Sí, ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, ese peluja, hija, no es pelito. Ya está. Ahora sí, nos vamos a dormir, chicos. Buenas noches.